como la pose o lo que no la pose y le dicen a uno como se llega a poner y toda la cosa y ya ah, así como mire usted mamá, cúplame el sueño usted ¿cuál es su sueño, Leandra? quería una ganaría, quería ganado, ahí está el ganado ¿qué más quiere? no, un taller, quiere de mecánica no, 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 ahorita no, mi sueño siempre habría querido bañarme en una de esas fuentes yo también ¿verdad, dichos, dichos? cúplame el sueño cumplámosle sueños aquí estamos para cumplir deseos hija aquí estamos para cumplir deseos hija, es tu sueño ¿qué es tu sueño? nosotros cumplimos hoy podemos decir decir deseo concedido gracias mire a cajeros de montón aquí y ahí la pasa y la pasa ahí ni pipip decía ni pitaba pipip nada ya lo tienen ya lo tienen Hasta la mugre salió de un solo. Un favor le hacen al seco. Vayan a pedir fotos, fotos, fotos. Como bien dice, para que los grandes sapos venen. Fotos. Un beso, un beso. Para acá. Para acá, para acá, Mara. Ay, qué lindo. Le pasó llevando el freno. Apagalo y volvió a encender. Se reinicia. Como ustedes cumplen todo, yo siempre he querido tomarme una sola gigante. Vaya cama, que la compre. Vaya. Espérame, el problema es que no hay una sola gigante, pero podemos echarle una garrafa de las grandes. Que la tome toda. Y se la toma toda de un solo. Vaya, yo se la voy a traer. Va, una de litro y medio de traer que la tome toda. Vaya, chico. Que le cumplimos el sueño. Sí, de verdad. Sí, de verdad, pero te la tomas toda. Una sola gigante. ¿Qué quieres? Mejor agua, chicle. No, ya dijo. Así como tu sueño era bañarte en la fuente, sueño a la vez y es tomarse una sola gigante, todita entera. ¿Una de dos minutos? Ya me vamos la llave. ¿Qué pasó? ¿Quieres tomarse una sola igual que la ves? A ver, y yo no. ¿Y así yo la siento toda, quieres ser igual que yo? No, Julio, quiere que lo metamos en el barril, dejamos ir en la bajada. No, porque no dije primero que llegara a Dubái. No, esa es una de las cosas que yo sí quisiera. ¿Cuál? ¿Ir a dónde? Algún día, no, meterme en una llanta y dejarme ir. Ah, ya teníamos la llanta, lástima. Ya teníamos la llanta. Ajá, hay un barril. ¿Aquí después ya está bajada? ¿Quieres luego a tres? Sí, Camila. ¿Y un solo? Pero tiene que ser más plano. No, así como está. Pero con la llanta estaba chulada, la llanta del tractor. Sí, ella estaba chulada para hacer eso. Vaya, a ver si. Pero yo no la voy a pagar. No, no, es regalo por su sueño. Pero de un solo. ¿Un solo trago? No, yo estaba o no trago. Dejéle, hija. No, no trago nadie. Sí que se decía era un churé. He esperado esto un mes. Vaya, a comprarlo. Cuatro dólares vale, papá. Sí, sí. Como no tengo el telebé. ¿Vale un solo? Dejéle un solo, hija. De un solo. ¿Qué? El pique es un churé para la casa. He esperado un mes para trago una sola así como esto porque estaba en dieta. Pero como ya pasó ahí siempre. ¿Qué está? ¿Es un chiste o qué? ¿Por qué está acá? ¿Cuál es el chiste? Dejéle, pues. 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 Es que está fuerte, está bien. Dejéle, pues. Si no, le va a tocar que rolarlo. Dejéle, pues, si no, le va a tocar que rolarlo. Dejéle, pues, dejéle, pues. No me gusta, si no es la toma, ya. Apurále, pues. Y ahora vamos, y ya la fue. Dejéle. Dejéle, dejéle, dejéle. Dejéle, dejéle, dejéle. ¡Vá, dejéle, dejéle! ¡Vá, dejéle! Cuidado, ya Bucky, mirá, 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 mirá. ¡Cuidado, Franky! ¡Vá, Franky, mirá! ¡Cuidado, Franky, mirá! Es que existe bien el niño! ¡Cuidado, Franky! Casi la he pasado. Mamín, la he hecho así. ¡Puede, Franky, hací toda lakte! ¿Y vos? Te mojaron de teléfo no me dales. Dárselo a Alejandra para que lo tenga, a Alejandra va a ser que lo tenga Bueno, entonces chicas, ¿cómo vamos con la sesión de fotos? Solo la Estela ya, ¿ya está? Ah, ya está, ¿verdad? Pero, pero, la Jocelyn, ¿él ya tomó la Estela? No, todavía no, todavía no, bueno, la ventaja de la Estela es que es Chelita, si se va a ver a esta hora, hubiera sido la mona o la avia Y no le miraba No, b��ar en la oscuridad, hombre, es porque los negros de mundo espejean mucho por eso Es que la habe visto un poco, no va a creer que... Calma, ahí en la iglesia se ponen a morir a los chuchos, que estaban chingando ahí, va Y dándole agarratazo a los pobres diálogos que empezaban con chocha, también Pero lo que tiene ventaja, que fue la segunda, imagínese, hubiera sido la última No, por eso escucha que digan más en los vídeos podemos poner una nueva de más igual que la de un vídeo diciendo más y decía a la gente que es vulgar que corriente tal vez un hombre no escucha tan mal pero una mujer el más bien callejero y no lo vamos a negar ese no es caliche ese es callejero de controlar cuál a decirlo si se puede porque mira ante mano ante mano no decía más y había una mañana los vídeos de que más aquí más allá julio más de bomba es más de aquí pero a cada rato es que la palabra me suena más de allá donde viene la mona de un lado allá de esos lados aquí para allá es que ves y bueno entendiste si amor gallate no entendió para llegar y esto por eso por eso pero como ya pasa lo digo como lo dice fuera de cama después le sale dentro del vídeo sí igual que comentando que le voy a garza y al diablo vaya a ver al diablo es bastante cara de no es peor si es posible nomás los mando a comer decida para la deicia y es mucha ayer que nos íbamos a subiendo al micro pues vaya mire camarada iba ella va y se subió y no sé qué pasó como algo estaba ajá y ella algo le se le cayó se le batió y dice y está miércoles dijo y le dije yo deis y le dije yo y esa y esa la niña inocente que y se escucha tan feo porque yo si digo malas palabras pero yo nunca las había hecho al frente de usted como decir porque estoy acostumbrado de la nayeli por ejemplo que la niña chuca la boca para hablar ay dios es así ajá ajá la bicha así es cochina de la boca me del bicho de la edad creo que la más cochina de la boca la nayeli porque así es más creada no es porque no tiene la luz es esta y la blanca nombre ya está enseguida a por el que le ayudó ya usted está hablando con ella sí por favor sí por favor sí nosotros muchos somos mal creados y no nos vamos a negar pero la vez sí es bien mal creada fuera del vídeo la vez y si dice malas palabras yo lo he escuchado sí y cuando está con tus abuelos te salen también en vez no por eso le digo espérame la abuela por eso le digo espérame la abuela espérate 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 eso lo que estoy diciendo cuando está la abuela más que tiene la llave hasta arriba ah pues la abuela la abuela le dice ay eso te enseñan allá imagínese que piensa que aquí vienen a aprender eso que marón imagínese que su abuela la abuela ya piensa que que aquí ajá que aquí venga a aprender eso parrando por eso lo que estoy diciendo es que aquí muchos todos somos mal creados al igual que siempre guardadores respeto en frente a quienes se lo merece usted me escuchaba que yo le mande sí sí aquel día El uno agarra el carrito y como no le agarraba el freno de mano, no la agarraba y ya la agarraba. La Bessi. Esa ya es pasada también. Ahí me estás acusando. Esa es la vez pasada que estaba allá por Moscú, el carrito. Como yo llegué a la moto.